Música Había una vez un niño que estaba paseando en la luna Y le golpeó la puerta y le dijo ¿Quién es? Le dijo así como a la abuelita Y soy yo, capirucita roja Y según los perros siberianos Él vio que el perro siberiano lo estaban por matar Porque era diferente a los demás Y se dio cuenta que la mirada del perro No reflejaba No reflejaba lo que reflejaba la mirada de los seres humanos Este era un rey que tenía un palacio de diamantes Una tienda hecha del día Y un rebaño de elefantes Sí, perdió un dinosaurio y se puso muy triste Se puso triste y el dinosaurio Desde que él perdió Él después de grande lo quiere buscar Sí, exactamente Él quiere buscar su dinosaurio y al final lo encuentra Las nenitas estaban juntando flores Para los ositos Que viven En su casa Y siempre el fantasma Que estaba ahí dejando la mancha Y cada vez que limpiaban O sea, al rato Al otro día volvió a aparecer Repetidamente Ahí había serpientes, cucarachas, arañas Y después había las muñecas Y obviamente Gustavo Roldán se refleja en los animales Hace muchas fabulas sobre animales Que a veces en la sociedad de los humanos No pasa muchas cosas Muchas veces esto Obviamente el tema de orgullo Y algunas cosas religiosas O de política Y se trataba de tres chanchitos Que estaban juntos Que eran amigos Y después llegó la época de frío Y entonces cada uno tenía que hacer su casa Pero el que estaba mejor Era los sapos de la memoria ¿Alguien le dijo? Sí Bueno, ese trataba sobre la dictadura O sea, contaba la vida de un chico De Camilo Son como todo el mundo Los pericos De día El cotorreo De noche Malos sueños Las hijas plantadas Se fue A un baile Y le No retornan Todo este retorno Miraban como se fue la chica Sí Con somos Una Feliz Feliz presents lever 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 ER lever 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 ¡Suscríbete al canal!